Ya tenemos la pasta estirada, pasta estirada, señores, sí o sí. Ok. A ver, algo que les quiero contar, quiero que presten atención, porque pueden ayudar, normalmente podemos ayudar mucho y sin gran esfuerzo. Así que te pido, por favor, que le prestes atención al programa de reciclado de papel para la Fundación Garrahan. El papel que tirás puede ayudar a los niños del Hospital Garrahan. Colaborá con el programa de reciclado de papel de la Fundación Garrahan, por favor. ¿Qué papeles sí podés depositar en las urnas? Papel blanco o de color, impreso en negro o color, con o sin ganchitos. Sobres de todo tipo de papel, con o sin etiqueta, con o sin ventana de celofán, formularios continuos. ¿Qué papeles no debés depositar en las urnas? Servilletas, pañuelos descartables, planchas de etiquetas. Hay que colaborar, Ari. ¿Terminó con este? Sí, sí, no. Mire, está usado de los dos lados. Sí, perfecto. Muy bien, lo usan de los dos lados, lo puede tirar. Los niños y el medio ambiente agradecen desde ya tu colaboración. A sudar no cuesta nada, en serio, háganlo, háganlo. Y es importante lo que les dio a Gabo, porque vos arruinás toda una caja de papel que servía para que los chicos estén mejor, para que el Garrahan pueda seguir con su obra tirando un papel sucio, una servilleta usada. No sea ágil. A sudar no cuesta nada. Lo juntás en tu casa, te regalás a algún lugar que tenga los cartón, las cajas del Garrahan y colaboras. Ha sido una gran obra, realmente. Sí, es una gran obra y vos sos parte de ella. Tal cual, sos parte de la obra, eso es lo bueno. Bueno, mira, Gabín, agua y sal. Vos decís, Ariel, estás totalmente loco a la cantidad de sal que le pusiste ahí. Sí, estoy totalmente loco. No. Este es el agua que siempre ha podido, si lo vieron esto del medio ambiente, cuidar. Esta agua está un poquito difícil, pero no está súper transparente. No, porque ahí había puesto la albondiguita que hicimos juntos para probar el relleno. Ajá. ¿Eh? Acá pongo los langostinos que están crudos, porque creo que juntos vamos a hacer una buena copa de langostinos para acompañar en esta... Mirá cómo cambia el color. Quedate ahí mirando el color porque es impresionante para que te des cuenta lo que cambia el calor. Tiempo de cocción, aproximadamente dos a tres minutos. Depende del tamaño de los langostinos. Ok. Quedan crocantes. Ahora vemos cómo se termina eso. Mientras tanto, acérquense, amiguitos. Acérquense aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Reyes, you have a couteau over your head and my head. Y tu cabeza. ¿Y tu cabeza? ¿Por dos semanas? Sí. ¿Qué? 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 Eh, bah, no se vaya de mambo, eh. Sí, se va a caudir. ¿Tampoco? Mmm. ¡Ja, ja, ja! Bien. Capeletis de mar con su salsa. ¿Cuál era la tablita? ¿Cuál era la tablita? Yo tenía una tablita que me habían hecho los chicos acá de... Sí, de carpintería. De carpintería, pero el chino... ¿Se la llevó a la casa? No. A la gente le gustó mucho la tablita. Y el chino aprovechó para qué? Para llevarlo. Para hacerse unos pesitos. Claro. Sí, ahora está haciendo su juego de armario. El chino tiene, en serio, el set de pasta del chino. Lo venden en todos lados. ¿Por dónde está vendiendo? Constitución. Te salen ravioles con la cara del chino. ¡Atorrante! Es impresionante. Muchas gracias. Bueno, mirá, vamos a hacer unos capeletis o tortelloni, tortelletti. Tortiglione. Vamos a hacerlos no tan chiquitos. Bueno. Ahí. Estos miden 28. 8 por 8. Ok. ¿Sí? Supongo. Bien. Qué mentiroso. Ahí va. ¿Cómo estoy? Ahí va. Uy, chino, vamos a hacer una porción rápido. Poneme. Poneme. Sí, sí, Rubén. No sé qué voy a hacer de mi vida. Mirá. Planecido, querido. Ahí. Hacemos. Cerramos. Sí. Hop. Y tenemos. Uno. Bien. Vamos. El chino me va poniendo relleno. Voy a hacer acá para que podamos gustar. ¿En cuánto tiempo se cocinan? Tres minutos. Acordate que hay que cocinarlos en serio porque el relleno, ¿cómo está? Crudo. Crudo. Pescado crudo. Así que los vamos a rellenar. Ok. ¿Sabe qué? Qué hijo. ¿Cómo me ve para hacer la copa de langostinos en medio minuto? Un poco complicado. No me veo. Ariel, Ariel, apúrese que... Adivine lo que voy a hacer. La vamos a dejar para mañana. Sí. Vamos a ver. Sí, porque realmente quiero mostrar cómo se hace una rica salsa. Correcto. La gente no entiende. Yo prefiero dejarla para mañana. ¿Se acuerda que la semana pasada hice un postre de manzanas que jamás lo hice después? La cual, sí, después lo hiciste. Bueno, yo le... Eh, levante la copa de la receta. Sí. Porque yo esto lo voy a hacer mañana. Bien. Vayan preparando. La copa de langostinos se viene mañana, pero con los langostinos que sí te estoy mostrando cómo se cocinan y cuál es el detalle. ¡Ah, torrante! Ok, de acuerdo. ¿Y mañana qué vamos a hacer, chico? Y mañana podríamos tener... ¿Qué podemos hacer para mañana? Yo puedo sugerir algo. Sí. Eh, una torta Pascual y una torta de Durango. Ah, con el... Hacemos acá tipo el pionono, todo eso. Sí, sí, dale. Puede ser. Yo creo, creo que con un poco de viento de cola, el avión correcto, el piloto correcto. Sí, puede ser posible. Echetera, derratible y que mañana les mace la copa de langostinos. ¡Vamos todavía! Porque no puedo esperar más, porque los langostinos, ¿sabes cuánto tiempo los puedo guardar? ¿Cuánto? Una vez que los cocino, 24 horas. Así que mañana estoy justo para hacerla y que comamos un copa de langostinos. Mañana sí o sí. Bueno, mirá, langostinos, capelletis. Bien. Agua hirviendo con sal. Bien. Los capelletis que hicimos juntos de pescado. Vamos a ir cocinándolos. Dale. Vamos. Cocinamos los capelletis. ¿Cómo estoy en tiempo? Porque por ahí me apuré y por ahí tengo una eternidad de tiempo. Ah, claro, querido. Las cosas del palacio van despacio. Ah, tengo tiempo de pura. No sé lo que voy a hacer. Ahora tengo que volvular. Tengo. ¡Hacia allá! Hacemos los pasos. Hay que estar contentos. Sí, seguro. No puedo hacer la copa, no la puedo hacer. Pero yo, ¿sabes lo que hago? ¡Je, je, je, je! ¡Me cago! ¡Je, je, 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 je! ¡Ahí es! ¡Me río! ¿Sabes por qué estoy contento y disfruto de cada momento? Lo mismo que le pasa a usted. ¿Qué? Desde que le presenté a quién? A Dentimax. Sí, 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 sí. Le pedí seguridad a tu adhesivo dental. Usa Dentimax Ultra. El adhesivo de probada calidad que además cuesta mucho menos. Dentimax, la seguridad que buscad al precio que querés. Dentimax Ultra. Dentimax Ultra. Un efectivo adhesivo para proteas y dentales de larga duración. Dentimax Ultra. El adhesivo que querés al precio que necesitas. Ajá, así. Ajá, sí, 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 sí. Así te queríamos agarrar. Bueno, miren. Ustedes me desafiaron. ¡Chino! ¿Qué? ¡Come on! ¡Let's work! ¡Let's don't touch eggs! Vamos a tratar de hacerlo. Copa de langostina. ¡Lo vamos a hacer al final tanto el lío! ¡No quiero hacerla! Sí, hay que hacerla. ¡No quiero! ¡Hacela! ¿Esto no está ni... Que sí, que no, que no, que sí. No, no está ni enchupado. Yo el tengo como un otro... ¡No lo hagas, Hacelo! ¡No lo hagas, Hacelo! ¡Arcorrante! ¡Hacelo, no lo hagas, Hacelo! ¡No lo hagas, Hacelo! ¡Tengo pelo bajo, tengo pelo alto! ¿Qué hago? ¡Me jodió! ¡No me lo corto! ¿Saben qué es esto? Sí, palmito. ¿Se acuerda que usted, Gabo, pensaba que los palmitos nacían de un árbol colgando los palmitos? Iban la gente y los... Bueno, acuérdese que es el tronquito de un árbol. Sí, lo aprendí acá, Ari. Menos mal que me lo enseñaste. Usted lo dijo lo que bestia que soy. No lo dice eso. ¡Correcto! Lo aprendí acá. Lo aprendí acá. Muy bien. Todos aprendimos. Sí. ¿O no? Sí. Ahí está. Por eso quiero mi... Mirá los langostinos. Ya está. Ya están. Tres minutos. Langostinos cocidos en agua y bastante sal para que queden sabrosos. Los retiro y los paso por agua helada. Ah, ¿para qué? Para pararles la cocción inmediatamente y que no pierdan nada de sabor. Sabor, Ariel. ¿Estamos? Bien. Ahí. Ok. Bueno, copa de langostinos. ¡Sigo a hacerla! Sí. Ya. Sí. Ahí va. Sí. Bueno. Quiero que me prestes atención acá. Mirá. Dos cosas. Par. No, por favor. Estoy perdiendo segundos. Qué plato que me hiciste para mi cumpleaños. Realmente gracias. Sí. Quiero que usted hoy disfrute realmente. Sí. Tienen los tapeletes y cómo se cocinan. Ah. Permítame. Estoy nervioso y cuando estoy nervioso hago... Sal. Qué velocidad, querido. Llega. Récord Guinness. ¿Le gusta la salsa picante? Claro. Salsa para nuestro plato y salsa inglesa. Salsa para vivir. Salsa picante. Salsa inglesa. Eh. Se le pone. Yemas. Bien. ¿Ven a hacerla, por favor? ¿Saben qué es esto que estoy haciendo acá? Una especie de mayonesa. Una mayonesa. Ajá. Bien. Vamos, 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 vamos. ¿Es verdad que cuanto más aceite le ponés más dura se pone? Sí, pero mira la mayonesa lo que voy a hacer. ¡Apa! ¿Le vas a poner un chorrito de brandy? Un chorrito de brandy. ¡Ja! Bien borracho. Abrime. Todo. Espere, 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 amigo. Abrime. Vamos. Ponga, ponga, ponga. Ponga, ponga, ponga. Ponga, 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 ponga. Ponga, 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 ponga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perdón. Ahí está. ¡Ha saltado! ¿Qué tío que le hacía así? ¡Jorobar, jorobar! ¡No, joroben con mi indio! ¡No, Ariel! Mirá. La salsa es una mayonesa con un toquecito de coñac para que quede claro. Si no podés comprarme mayonesa, un chorrito de... Perdón. ¡Ari, limpiénte la nariz! Ahora es bien. Bien borracho. Todo. Tengo la cara llena. ¡Ponga, ponga, ponga y saltó! Bueno. Esto, Gabo, me dijo que quiere venir urgente para acá. ¡Empresenta la mayonesa! ¡Dale! ¡Empresenta la mayonesa! Bueno, no, es una mayonesa con un chorrito de coñac, un poquito de salsa inglesa... ¡Qué rico! ...y salsa picante. Sí, buenísimo. Esto es lo que le queda muy bien a nuestra mayonesa. Mirá. Mirá. Vamos a hacer así. ¡Qué vale! Falta. ¡Eh! No, no falta nada, ya no vamos. Cortamos cuadraditos y vamos a poner la palta. ¡Lee la receta, Gabo, por favor! ¡Rápido, oye! ¡Rápidísimo! Vamos a la cocina, no metemos capeletis de mar con su salsa y copa con el de camarones. Para la masa de capeletis, harina 400 gramos, sal 10 gramos, agua 20 centímetros cúbicos, perejil cantidad necesaria, relleno, langostinos 12, filet de merluza 300 gramos, ajo 2 dientes, echalot 3, perejil cantidad necesaria, crema 100 centímetros cúbicos, además apio 1 rama, zanahoria 1, puerro 1, sal, cantidad necesaria, pimienta de cayena, cantidad necesaria. Para la salsa, cabezas de langostinos 12, manteca 30 gramos, aceite cantidad necesaria, echalot 2, extracto de tomate 100 centímetros cúbicos, atención, vino blanco 50 centímetros cúbicos, agua 150 centímetros cúbicos, crema 150 centímetros cúbicos, sal, pimienta de cayena, perejil cantidad necesaria. Copa cóctel, langostinos 20, palmitos 250 gramos, endivias 2, huevos duros 3, palta 2, se sacó el casera cantidad necesaria. Muy bien, mirá, palta. ¿Qué más tenemos ahí? Camarones. Sí. Palmitos, la salsa que hicimos juntos. ¡Qué delicia, Ariel, qué delicia! Si quieres un poquito de ananá queda buenísima. Si no, mezclamos y vamos a presentar. Bien. ¿Este te dio tiempo el que me quedó? Te dio tiempo. ¿Por qué? Porque viene Cereal Forte. Claro. Cereal Forte es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras, ingredientes de orígenes naturales y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Tenés la mayor variedad para que evitas la que más te gusta. Con frutas, con chocolate, con dulce de leche, con vitaminas y minerales. Y por supuesto, sus variedades light. Hoy tenemos Cereal Forte Frutilla Light. Las mejores frutillas silvestres combinadas con pequeños trozos de manzana y almendras. El complemento ideal en una dieta rica en sabores y fibras. Y recordá que siempre el día es mejor con Cereal Forte. ¡Muy bien! Bueno, vamos a presentar. Mirá, la famosa copa. Acordate que esto, ¿sí? Esta copa es la salsa lo más importante que tiene. ¡Qué ricura, Arielura! ¿Cómo? ¡Golosa! ¡Qué ricura, Arielura! Sacamos la pasta, Chiquitofe. Sí, sacala, por favor. En el colador grande. ¡Oh! ¡Sí! La pones en unas copas. ¡Mmm! La podés decorar fácilmente. ¡Sí! Con unos tomatitos. ¡Oh! Unas hojas de siria, como vieron que le puse ahí. Unos bolitos de codorniz. ¡Sí! Un poquito de perejil. ¡Toma! Y esta es la copa que podés sorprender a tu familia en esta semana. ¡Uy! La vas a ver en un plato. Dos. Pasta. ¿Qué es esto? Las cabezas. Fíjate el color. Las cabezas. Moviendo las cabezas. Las presionás bien para recuperar todo, todo, todo su sabor. Presionando las cabezas. Una vez que las recuperás, platito, capeletis, tortelloni, salsa por arriba. Y te aseguro que esta salsa es exquisita. Es muy rica. Muy, muy rica. Muy bien. Señores, nos vamos. Mañana. Disfruten mucho de esta receta. Ya agendatela para hacerla en estos días. Gracias por mirarnos. Gracias. Y nos vemos mañana, a partir de las 11 de la mañana, con muchas más recetas para esta semana. Chaucito. Pásela bien. Hasta mañana. A ver y nos queremos. Adiós. Gracias por elegirnos.